hola hola cómo están espero que se encuentren muy bien donde quiera que me estén viendo en este vídeo vamos a hacer un caldo de res en menos de una hora así que acompáñenme para esta receta de caldo de res yo voy a poner a cocer lo que es la carne en la olla express para que se haga más rápido ya como puedes ver la tengo en la olla con el agua son aproximadamente 2 kilos y voy a ponerle lo que cebolla y sal nada más y la vamos a poner a precocer más que nada no va a ser porque no voy a terminar el conocimiento aquí es para que para hacerlo un poquito más rápido aquí como puedes ver ya la tengo ya le prendí el alumbre y la vamos a dejar a que se precoza no vamos a terminar la cocción ahí ahorita te muestro cómo es que lo vamos a hacer no sé si alcances a oír el cantar de los pajaritos que se escucha aquí por la mañana aquí en mi casa es realmente hermoso todas las mañanas tener estos estos cantares aquí como puedes ver tengo la verdura que voy a ocupar para el caldo que es papá calabaza repollo creo que zanahoria el elote pero el elote lo voy a ocupar para otra receta al igual que un poco de calabaza porque si te fijas es mucha calabaza hay un chayote también tengo ahí vamos a hacer dos recetas este día aquí ya pique lo que fue la zanahoria la zanahoria la pique así y ahora voy a seguir con lo demás yo creo que con el chayote el chayote a nosotros nos gusta con todicáscara así que se la voy a dejar y Y ya está. Y ya está. Y ya está. La papa a nosotros nos gusta con toda y cáscara. Está perfectamente lavada. Y ya está. 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 Y ya está.